¿Qué motiva usted todavía a unirse a estas causas? Bueno, yo creo que parte de nuestro trabajo como comunicador es estar en contacto con la gente que nos necesita. Nosotros tenemos diferentes especialidades, somos cantantes, somos humoristas, somos animadores, actores, gente que entrega noticias, pero cuando nuestro público nos necesita, nos tenemos que unir. Nosotros tenemos que ser el puente entre la necesidad de la gente y aquellos que pueden ayudar. De eso se trata Todos Unidos, este programa especial que vamos a hacer aquí, la familia hispana en Telemundo, para ayudar a todos los que nos necesitan a través de la Cruz Roja y para también convocar, yo diría, el espíritu de todos nosotros que se tiene que levantar, porque ahora además de llorar los muertos, de tratar de superar el dolor de haber perdido todo, es que ahora hay que reconstruir, hay que levantar el espíritu y el ánimo en homenaje a quienes ya no están y en homenaje a nosotros mismos también. Hay personas que desconfían y no saben a dónde donar. ¿Usted qué les dice para todas estas personas que quieren donar el domingo? Bueno, vamos a tener un lugar que me parece el lugar de más prestigio en la historia de la humanidad contemporánea, que es la Cruz Roja. Y para eso tenemos el poder en ti, slash Cruz Roja, ahí entras y ahí eliges el lugar donde tú quieras colaborar. Si quieres colaborar para Puerto Rico, si quieres colaborar para Texas, si quieres colaborar para México, tú lo decides. O si quieres colaborar para todos, también lo decides tú. ¿Qué mensaje usted le manda a todas las personas que están damnificadas por todas esas tragedias? Bueno, que nosotros queremos justamente este domingo de 7 a 11, sobre todo levantar el espíritu, levantar el ánimo, comenzar una nueva vida, comenzar la reconstrucción. El dolor va a quedar en nuestros corazones, pero en el alma tiene que haber espíritu para reconstruir. En ambas partes tengo amigos y conocidos que han sido tocados. A ellos mis saludos y me afecto también. En Mundo Hispánico los invitamos, los convocamos este domingo a las 7 de la tarde hasta las 11 de la noche. Tenemos una lista grande de artistas que ya convocaron y que seguramente va a crecer mucho más. Va a estar Jessica, que trabaja conmigo, va a estar en México. Van a estar la gente del Nuevo Día. Viene regresando Daniel Sarcos, que también es de Nuevo Día, para participar. Hay más gente que nos está llamando, así que vamos a hacer un programa unido, todos unidos y muy participativo.